Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Boquitas, presos en Brasil, serán sometidos a la justicia chihuahuense, asegura el procurador estatal. El senador Eduardo Andrade se deslinda de su hermano. Debe aplicarse la ley, dice apenado. 14 de enero del 2000, para la jornada. La detención provisional fue decretada por el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil y la misma se llevó a cabo como producto de las tareas de inteligencia realizadas por la Interpol México e Interpol Brasil. La acción fue realizada por elementos de la Policía Federal Brasileña en Barra de Tijuca, un barrio residencial de Río de Janeiro, como respuesta a la solicitud de detención con fines de extradición formulada por la Procuraduría General de la República, PGR, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, a fines de diciembre de 1999. Dicha solicitud se hizo a petición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, entidad donde los padres de Karina y Apor interpusieron la demanda contra los hoy detenidos. De acuerdo con un boletín de prensa emitido por la PGR, la detención provisional fue decretada por el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, y la misma se llevó a cabo como producto de las tareas de inteligencia realizadas por la Interpol de México y Brasil. La PGR tiene conocimiento de que Gloria Trevi y Sergio Andrade viajaron también por Argentina y Uruguay. Solicitud de extradición A partir de ahora, la PGR dispone de hasta 90 días para presentar ante su contraparte brasileña la petición formal de extradición. La SRE confirmó que contra lo que se había manejado en algunos medios, sí existe tratado de extradición entre México y Brasil. Como parte de los trámites para hacer la solicitud, la PGR tiene que integrar un expediente sobre el caso y entregarlo a la Cancillería, la cual a su vez lo hará llegar a las autoridades brasileñas. Eduardo Ibarra Nicolín, su procurador jurídico de Asuntos Internacionales, aclaró que el tiempo que tome extraditar a los detenidos dependerá de si estos deciden enfrentar los procesos penales en México o prefieren litigar ante tribunales brasileños. Indicó que el Tratado de Extradición entre México y Brasil data de 1938 y se aplica cuando los delitos ameritan una penalidad superior a un año, como es el caso. Los delitos de violación por equiparación tienen una penalidad que va de dos a nueve años. El rapto se castiga con penas de seis meses a cinco años y el de corrupción de menores de uno a cinco años. En tanto, el director de Interpol México, Juan Miguel Ponce Edmondson, se trasladó ayer mismo a Brasil en compañía de un grupo de agentes de esa corporación, tras conocerse la detención de la intérprete de pelo suelto y sus acompañantes. Y en Chihuahua, Arturo González Rascón, titular de la Procuraduría General de Justicia de ese estado, informó que la dependencia a su cargo ya inició la aportación de pruebas para apoyar la solicitud de extradición. Una vez concluido este proceso, señaló González Rascón en conferencia de prensa, Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Boquitas serán sometidos a la justicia chihuahuense. Piden justicia a los padres de Karina. Por su parte, la familia Yapor Gómez se mostró reservada ante la noticia, pero se manifestó porque continúe la acción legal. También en conferencia de prensa, Uctor Hugo Perea Arballo, abogado de los Yapor Gómez, dijo que sus representados esperan que se haga justicia y se castiga a los culpables de las vejaciones sufridas por Karina Yapor. La detención de Andrade y sus pupilas se deriva de una orden de aprehensión girada en septiembre por el juez cuarto de lo penal, Juan Rodríguez Ubiate. Una segunda orden fue librada por el juez Héctor Talamantes AVE, e incluye a Marlene Calderón, Gabriela Orguín y Katia Icarla de la Cuesta, señaladas como copartícipes en los delitos de rapto y violación. Marlene Calderón se encuentra detenida en la Penitenciaría Estatal de Chihuahua desde diciembre pasado, cuando fue captada en el Distrito Federal. Calderón acompañaba a Karina Yapor cuando ésta se presentó inesperadamente en las instalaciones de Televisa, donde ofreció entrevistas en las que hacía una vehemente defensa de Trevi Andrade. Después fue entregada a sus padres y se encuentra en tratamiento psicológico. La defensa de Calderón ha solicitado un juicio de amparo para anular el auto de formal prisión contra la excorista de Trevi, pero la solicitud fue turnada hasta el 19 de marzo. Mientras, el juez Héctor Talamantes mantiene abierto el periodo de aportación de pruebas, en el cual la defensa de Calderón insiste en citar como testigo de descargo a la propia Karina Yapor. En la Ciudad de México, el senador del PRI, Eduardo Andrade Sánchez, hermano de Sergio Andrade, admitió que es muy dolorosa y triste la situación para él y para su madre. Sin embargo, expuso, como servidor público entiendo lo que debe hacerse, y es cumplirse la ley. Y si hay un proceso judicial abierto, éste debe seguir adelante. Entrevistado en su despacho de la calle Chicoténcatl, sede del Senado, Eduardo Andrade consideró que son los jueces quienes, con elementos jurídicos a la vista, deberán resolver la situación legal de su hermano. Estoy convencido de que es excelente el poder judicial mexicano, y que tendrá que resolver de acuerdo con las constancias y los tiempos legales. En este sentido, negó haber intervenido política o jurídicamente para impedir la aplicación de la justicia en el caso de su hermano. La menor intervención para impedir que la justicia se realice. Obviamente, como ser humano tengo afecto por nuestros lazos familiares, pero éstos no deben estar por encima de lo que es el cumplimiento de la ley y el actuar de las instituciones. El también delegado del CEN, del PRI en Guanajuato, y coordinador de campaña de Francisco Labastida Ochoa en ese estado, descartó que la detención de su hermano pueda afectar su carrera política, porque son dos cuestiones diferentes. Esto, la detención de Sergio Andrade, tiene que ver con una persona que tiene su propia vida, que responde por sus propios actos, y yo como político, servidor público, activista de mi partido, debo responder por las cuestiones públicas y políticas que ejerzo en esos cargos. Asimismo, negó que exista un distanciamiento entre él y su hermano. Simplemente no lo veo desde la Semana Santa del 97. Aunque admitió haberse comunicado telefónicamente con él por la mañana, pero que la conversación fue muy breve. Manda Gloria un beso a México Ayer mismo la televisión mexicana difundió imágenes de la cantante y de su manejadora al ser trasladados a las oficinas de la Policía Federal Brasileña. En el noticiero, Echo, Televisa presentó a la actriz y sus acompañantes al ser trasladados a una casa de custodia, donde se les mantendrá mientras se define su situación legal. Sergio Andrade y María Raquenel Portillo lucían serios pero tranquilos. Él apareció desaliñado y con anteojos. Gloria Trevi, por su lado, se limitaba a sonreír a la cámara cuando una reportera intentaba entrevistarla sobre su situación. Cuando se le preguntó si tenía algún mensaje para los mexicanos, la autora de doctor psiquiatra se limitó a enviar con gesto irónico un beso con la mano hacia la cámara. Según reportes de Televisa, Andrade y sus acompañantes fueron detenidos al momento de presentarse ante las autoridades migratorias brasileñas a renovar su permiso de estancia en aquel país, en el que, según dicha versión, se encontraban desde hacía un año. También ayer trascendió que la Corte Suprema de Chile ordenó a petición de las autoridades mexicanas e interrogar a la chilena Tamara Zúñiga, otra de las presuntas víctimas de Andrade y Trevi, la cual se dijo dispuesta a atestiguar en contra de la pareja y sus asistentes. Y en La Paz, Baja California Sur, Flavio Castelo Molina, padre de Wendy Castelo, otra de las chicas que forman parte del grupo de Sergio Andrade, manifestó su preocupación por el hecho de que ninguna de las informaciones manejadas ayer se hizo referencia a su hija. Wendy fue reclutada hace más de siete años. Tenía entonces catorce. Visiblemente afectado por la noticia, Castelo manifestó su esperanza de recuperar a su hija. Ahora que Gloria Trevi y Sergio Andrade han sido detenidos. Yo prefiero que la traigan presa. Es preferible, porque por lo menos así sabré dónde está. Pero que la traigan. Dijo y exigió que se haga justicia y se aplique todo el rigor de la ley. El 5 de noviembre pasado, se dio a conocer que el juez Juan Rodríguez Ubiate había librado orden de aprehensión para Sergio Andrade, Gloria Treviño y María Raquenel Portillo y Gabriela Holguín. La orden de aprehensión es el resultado de la denuncia de hechos presentada en marzo de este año por Miguel Yapor y Teresa Gómez, padres de la menor. A los 12 años, Karina Yapor se integró al equipo de trabajo de la controvertida cantante regiomontana. De eso hace 5 años. En ese lapso, Karina fue madre de un niño que ahora vive con sus abuelos maternos, después de haber sido recuperado por la representación diplomática mexicana en España de un orfanatorio madrileño. El matrimonio Yapor no tuvo noticias de su hija durante más de un año. El 12 de noviembre pasado, ella les llamó telefónicamente desde Brasil para pedirles que retiraran los cargos en contra de Trevi Andrade, petición que no le fue concedida por sus progenitores. El 16 de febrero se presentó a Televisa. Después fue llevada a las oficinas de la Procuraduría de Justicia del DF, donde fue entregada a sus padres, quienes al día siguiente se la llevaron a Chihuahua. Autores del artículo Arturo García Hernández, Elizabeth Velasco, Gustavo Castilla, Miroslava Brich y Pedro Juárez Mejía.